Hola, 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 saludables. Hoy es jueves de Mitos Médicos y como les dije, vamos a hablar de muchos mitos relacionados con el estreñimiento. Me he dado cuenta que es un problema que a mucha gente le afecta, incluso más de lo que dicen las estadísticas. Así que hoy en Mitos Médicos vamos a hablar de la ciruela como un laxante. Continuemos. La ciruela es uno de los remedios caseros más utilizados para el estreñimiento. Eso tome agüita de ciruelas que eso le sirve. Le voy a dar juguito de ciruelas que eso también le va a ayudar. Ahora, tómese este producto de ciruelas que es una jalea que también le va a ayudar. Mucha gente lo usa hoy en día y mucha gente comprueba que realmente funciona. Así que la idea del programa de hoy es que sepamos qué tiene la ciruela y por qué ayuda al estreñimiento. Continuemos. Antes de continuar recuerda suscribirte y darle a la campanita y dejarme un like bien grande para seguir apoyando este trabajo. Para saber por qué la ciruela puede ayudar al estreñimiento hay que entender un poco sus componentes. Y hay que hablar que tiene alrededor de 6 gramos de fibra por 100 gramos de producto como tal. Eso nos dice que realmente tiene un porcentaje más alto que otras frutas en cuanto a lo que es fibra. Hay que tener en cuenta que esta fibra generalmente es hemicelulosa, celulosa y pectina. Que son la mayoría de fibras insolubles que tiene esta fruta. Esa fibra insoluble va a hacer varias cosas. Lo primero va a darle más peso al bolo fecal, lo va a ayudar a que se hidrate más y sobre todo va a hacer que sea mucho más viscoso a la hora de salir. Así que por este lado ya podemos ver que la ciruela sí que puede ayudar al estreñimiento. También esta fibra de la ciruela interviene en la función de la flora bacteriana impidiendo que haya tanta fermentación. Y a su vez hace un efecto osmótico que llama agua hacia el intestino, por lo cual aparte de darle más peso lo va a hidratar más, por lo cual va a salir mucho más fácil. Teniendo en cuenta estas características de la fibra de la ciruela, ya vemos por qué a muchísima gente le está haciendo efecto ahora mismo a muchos de ustedes. También hay que tener en cuenta que contiene azúcares, carbohidratos, sobre todo el sorbitol, que también ha demostrado que atrae agua hacia el intestino. Entonces por una parte tenemos la fibra que ya está haciendo aumentar el peso, mejorando la viscosidad, interviniendo en la fermentación, trayendo más agua. Y el sorbitol por otra parte también está trayendo más agua al bolo fecal, haciendo que salga más fácil. También hay que tener en cuenta que contiene ácidos fenólicos, principalmente ácido clorogénico que disminuye la irritación e inflamación del intestino. Y con esto también mejora la relación con la flora bacteriana. Así que con todos estos aspectos de la ciruela podemos saber que sí que puede ayudar a mejorar el estreñimiento. Bueno, pero ¿qué estudios se han hecho que puedan demostrar que la ciruela puede ayudar a parte de la experiencia de muchísima gente? No ha habido estudios largos que nos demuestren que realmente funciona. Sin embargo, sí hubo un estudio que aunque fue en pocos pacientes, demostró ser casi igual o superior al efecto que hace el cilius musilago, uno de los principales elementos de fibra que se da actualmente y que sí tiene mucha evidencia. Así que por este lado, a pesar de que no es una gran evidencia, sí nos muestra que puede hacer un efecto considerable. Especialmente en este estudio demostró que aumentaba el peso de la materia fecal y mejoraba la consistencia de las heces. Recuerden que uno de los problemas grandes que tiene el estreñimiento es que produce heces muy duras, muy compactas, que son de difícil expulsión. A mejorar la consistencia y también mejorar el peso va a permitir que salga más fácil. Por lo cual, ya solamente por este hecho, la ciruela puede ser vital a la hora de manejar el estreñimiento. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que tomarlo todos los días también te va a llevar no solamente a mayor riesgo de diarrea, sino que finalmente el estreñimiento se agrave. Como lo digo en muchos videos, si ustedes acostumbran a su intestino algo para ayudar a mejorar su función, el intestino va a dejar de hacer lo que tiene que hacer. Por lo consiguiente, un estreñimiento en el cual tú tomes todos los días ciruela va a llevar a que cada vez tengas más estreñimiento y que necesites muchas más cosas para poder llegar a hacer la deposición bien. Entonces, no es recomendable consumirla por mucho tiempo y si sufres de estreñimiento, tienes que trabajar, como te hemos dicho y en el capítulo que hicimos anteriormente, en mejorar tus hábitos de vida. Recuerda que el estreñimiento no es normal y no hace parte de tu vida. Por lo cual, si cambias los hábitos, muy probablemente mejores tu estreñimiento y mejores tu calidad de vida. Así que, por favor, piénsalo muy bien antes de consumir la ciruela todos los días. En resumen saludable, es que la ciruela puede ayudar al estreñimiento. Claro, claro que sí. Es una fruta con muy buena cantidad de fibra dietaria que va a ayudar a que mejore el peso, el tránsito, la salida, la relación con la microbiota. En fin, tiene muy buenas propiedades. Como te dije en el video, tienes que tener la precaución de no consumirlo todos los días o si no, va a ser peor tu estreñimiento y es algo claro de entrada. Así que, muy recomendada consumir la ciruela. Hay muchas maneras de preparación, desde el agua básica de ciruela, que es poner tres o cuatro ciruelas en agua. También hacerlo con algunos otros elementos laxantes, como la papaya. Ya es que lo tomes con precaución, no todos los días y sobre todo que vayas viendo tolerancia. Comienza con una, dos, a ver cómo va tu cuerpo y sobre todo que no te vaya a dar diarrea. Recuerda que no es irse hacia el otro lado, hacia la diarrea, sino tener un muy buen hábito fecal. Recuerda suscribirte, dar la campanita, déjame un like bien grande para apoyar ese trabajo. Coméntame si has utilizado la ciruela y te ha servido y cómo te ha funcionado y qué mal le pones. Es muy interesante que nos des tu experiencia. Recuerda etiquetar a alguien que de pronto esta información le sirva. Y nos vemos en ocho días en un nuevo capítulo de Mitos Médicos. Hasta luego.